Música Eduardo Chayán ¿Eh? ¿Qué? ¡Vonte a cortar la yarda! ¡Órale! ¡Ay, mamá! Es bien temprano Luego más tarde, ¿sí? ¿Cómo que más tarde? ¡Ya! Eduardo Chayán ¿Vas a cortar la yarda? ¡Ay, mamá! ¡Está bien caliente! ¿A qué hora, señor? ¿A qué hora vas a cortar la yarda? Mejor más tarde Para no ponerme tan negro Eduardo Chayán ¿Vas a cortar la yarda, sí o no? ¡Ay, mamá! Ya es bien tarde ¿Quieres que me piquen los zancudos, verdad? ¿Entonces quieres que la corte yo? ¿Puedes, mami? Ahorita que se acaba el juego te ayudo ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!